Y esta es la música de nuestra tierra Ahí va para Fidel Zaragoza y Andrés Morales ¡Salucita privo! ¡Suscríbete al canal! Y va para Rigoberto Ortiz y Lorenzo Martínez Y para toda la familia Rivera en Agua y Jutla ¡Salucita privo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y va para Carmelo Villegas Y para toda la gente de San Isidro La Raya Y esto es para que lo baile paisano ¡Hey! 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 Y va para digo! Y va para mim ¡Hey! 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 ¡En Abs discharged!